Hola, soy Adalusia Garra y este es un nuevo video aquí en Aprendiendo con Ada. Hoy día les quiero enseñar a pintar el chocolate. Bueno, vamos a pintar en esta ocasión lo que es la cobertura blanca y acá tenemos diferentes tipos de tintes, pero estos son tintes a la grasa. Cuando ustedes vayan a comprar tiene que ser tinte a la grasa para chocolate. Vienen en estas presentaciones, la marca no interesa porque vienen en diferentes marcas. Estos son nacarados y también se va a pintar chocolate en cobertura negra porque está seco. Estos son para cuando está seco y estas también vienen así para cuando está líquido el chocolate. También se van a encontrar así, pero es tinte a la grasa. A la grasa, no gel ni colorante como no. Ahora sí, vamos a pintar. Ahora vamos a pintar, por ejemplo, vamos a utilizar este. Como está más oscuro, se va a mirar mejor. A ver, vamos a ver qué color es. Es polvito. Es polvo. Todos son polvos. Ya está. Todo depende. Si quieres que te salga más claro, más oscuro, le vas a ir echando más tío. Me va a salir un color azul. Vamos a ver qué color sería este. Veo color cobalt. Este es un cobalt. Con el mismo color se pueden hacer diferentes tonos. O sea, si yo le hubiera echado menos cantidad, le hubiera salido un poco más celestito. O sea, con el mismo color es diferentes tonos, ¿ya? Ya está, miren, cobalt. Y si se le seca, lo vuelven a poner al microondas en intervalos de 30 y lo vuelven a ver que no se pierde. Y si se le seca, lo vuelven a ver que no se pierde. Bueno, yo les aconsejo, yo pinté esta manzana, miren, en lo liso. También queda bien, pero mejor queda con el diseño. Entonces ustedes van a agarrar, pintan ahí, queda más bonito. Miren. El relieve, el relieve se vira bien bonito. ¿Sí o no? No, no, no. Sí, está bien. Entonces, en cambio, con la brillantina es un poco más fiel. Pero esa brillantina vamos a usar en el liso, ¿ya? Y miren, este es otro color. En blanco también miren cómo se mira. Para que vean que también se ve bien chévere. Vamos a utilizar amarillo para que vean la diferencia entre este que es nacarado y este que es brillantina. Entonces acá le hemos echado glicerina y vamos a ir echando ya la brillantina en forma circular. Miren la diferencia entre nacarado, que se pinta con esto, viene en polvito, también viene en esto, en boterita, pero es nacarado. Y la diferencia con la brillantina, que viene también en pomito y también viene en estos sobrecitos. Pero miren la diferencia. ¿Cuál te gusta más? Ustedes tienen que verlo. ¿Para qué lo necesitan? Pueden armar, vienen en los diferentes tipos de colores. Espero que les haya gustado este video, que lo practiquen. Ya saben, si les ha gustado, denle un like de Facebook y suscríbanse al canal, ya que es gratis. Bueno, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.